Alejandro Fúnime, candidato a la Alcaldía de Tunja por el Partido Conservador Colombiano, ratificó que la unión del conservatismo es un apoyo fundamental de todos los candidatos para la construcción de sus objetivos e intereses políticos. Esta es una muestra de un gran primer paso de unidad, de concertación, de construcción, de unidad de criterios, de sumar a partir de las diferencias para buscar objetivos. Y ese paso queríamos darlo de manera concertada, de manera decente, de manera respetuosa con los demás aspirantes, con los demás precandidatos. Y recibimos con mucha fortuna y con toda la responsabilidad del caso la posibilidad que nos entrega hoy el partido a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional para buscar llegar a la Alcaldía de Tunja a hacer el mejor papel en nombre de la colectividad. De esta manera, Fúnime envía un mensaje a toda la comunidad tunjana para que trabajen en conjunto y apoyen la mejor opción para proyectar a la capital boyacense un futuro en beneficio de toda la comunidad. Sin duda, el mensaje de hoy, la invitación de hoy a todos los tunjanos y a todas las tunjanas es que, si bien el Partido Conservador hoy nos entrega la posibilidad de avanzar con un aval, este aval solamente es el requisito para vincularse al escenario político y electoral. Pero la invitación es a todos los sectores, a todas las personas que, como nosotros, se sientan defraudadas, se sientan decepcionadas, se sientan relegadas en Tunja, nos acompañen en este propósito. No podemos seguir permitiendo que Tunja sea la pilar del desempleo en el país, no podemos seguir permitiendo que nuestros profesionales no accedan a oportunidades laborales, no podemos seguir permitiendo, reitero, la desorganización y la falta de planeación. Y es el momento que planeemos y proyectemos una ciudad para nosotros, una Tunja para nosotros, una ciudad donde nos formemos y nos quedemos a desarrollar nuestras actividades y demos las garantías para tener una ciudad que se proyecte a corto, mediano y largo plazo.